Bueno, de este Real Madrid, que sigue jugando para muchos, sigue jugando muy mal, pero sigue ganando y sigue teniendo unos números que demuestran mucha eficacia. Sigue sin encajar goles y lleva 7 victorias. Lo más que muy mal diría que no es espectacular cómo juega, pero no es que juegue mal. A mí me encantó ayer. No es que juegue mal. A mí yo la verdad es que... ¿Por qué se cae a la mesa? En realidad es el Madrid de las últimas jornadas, muy parecida de las últimas jornadas. Es el Madrid que está haciendo jugando. Con las mismas virtudes y los mismos efectos. En ataque con Robben y con Higuaín, fundamentalmente, pero en defensa con mucha intensidad y mucha seguridad. Es un equipo que de 8 partidos ha ganado 7. El que ha perdido la periodo en el Nou Camp y peleándolo mucho, más que ningún equipo en el Nou Camp. Y creo que... ¿Para qué van a jugar mejor? Si ganan los partidos, ¿no? No, yo creo que... Para ganar los sin sufrir tanto... Habrá muchos maristas que te dirán, ¿por qué es el Real Madrid? Sí. No, no, y sobre todo por no tener que estar pidiendo la hora. Es cierto que muchos se iban. Es un equipo que... Vamos a ver, a todo el mundo le gustaría ganar 4-3 sin sufrir. Yo lo que quiero decir... Esto es un golazo. Es verdad que el defensa se... Bueno, el defensa lleva lo que está mal. Pero ya va muy forzado, va, va, va... No le puede dejar chutar ahí. No, está muy... Y luego él la hace muy bien, la finta y el recorte ahí. Y luego la cruza al lado más complicado. Gran definición. No, no es nada fácil. Por cierto, este equipo necesita a Guti, ¿eh? De verdad, en la posición de Van der Waal ayer, por ejemplo. Pues no, hombre, desde luego ayer lo que intentaron hacer fue juntando a los dos holandeses con las que, por cierto, para mí fue de los mejores. Por lo menos creo que jugando solo juega mucho mejor que acompañado de Gago. Pero yo iba a decir antes que es verdad que con el 1-0, pues los cambios, por ejemplo, que hizo Juande, pues te invitan a pensar que no va a haber muchos más goles. Pero yo creo que Juande está siendo inteligente y sabe las calencias que tiene el equipo y lo que intentó fue aguantar esos tres puntos como sea. Porque yo creo que el equipo no estaba bien y el Racing estaba empezando a atacar. Los cambios de Juande fueron... A mí me parecieron inteligentes. Fueron Javi García por Sneijder, que no está en un buen momento de forma. Marcelo por Van der Waal, que es incapaz de aguantar 90 minutos en un campo porque está francamente mal físicamente. Y favor por Robben. Y favor por Robben, que hay que cuidar a Robben porque no ha entrenado toda la semana. Para que no le pase nada. No ha entrenado toda la semana y está enfermo, ha estado enfermo toda la semana. Y si le fichas a Foubert tendrás que darle unos minutos para ver cómo responde, ¿no? Creo que los cambios... Aquí la tuvo el Racing. Lo hace bien, ¿eh? El Racing que inquietó poco, ¿eh? Estuvo bien armado, pero inquietó poco. Poco en ataque, sí. Estuvo más que correcto en defensa. Se olvidaron un poco, sí. Pero en ataque... Quizás a veces se obsesionaron demasiado con jugar con Ziggis, el largo y demás. Y bueno, pues eso también para jugadores como Carnavalo y Pepe, tener referencia muy clara, pues les facilita la marca. El dato que dabas, Noemí... Que igualaba a Bullo en la portería del Real Madrid. Buyo ya igualado con Casillas. Casillas a partir de ahora ya... Pues va a hacer un récord... Pues superando, imagínate. Sí, muy difícil porque empezó muy pronto. Porque le queda mucha... Y dada su manera de jugar, que no es un portero que tenga un gasto energético excesivo, yo le auguro una carrera muy larga, con lo cual va a hacer una carrera realmente insuperable. Sí, sí. Dijo... Como más, esta es la mejor, ¿no? Esta que decías tú, Santi, que era penalti de Juan de César. Sí, sí. Le empuja lo suficiente, lo suficiente como para tener que atacar la pelota antes, y entonces por eso se le va arriba. Si le deja saltar en su sitio, la espera poco más. Un penalti más que justificado, porque Ziggic quiere bajar la pelota y no puede, no se lo permite porque le desequilibra. A ver, Manu, momento de analizar un poco lo que fue y que hemos hablado también durante el resumen.